Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nueva cuenta con un artista seleccionado y que obtuvo un premio de adquisición de la primer Bienal de Arte Contemporal. Él es Rubén Méndez, es un artista que tiene una trayectoria increíble, que tiene mucho tiempo como creador y también en lo que es el ámbito del arte, como curador, como museógrafo. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer una semblanza, repito, muy cortita, son muy pocos renglones, que no tienen nada que ver con la trayectoria de Rubén, pero bueno, es para más o menos se puedan dar una idea de su trayectoria. ¿Me lo permites, Rubén? Claro que sí, Óscar, adelante. Rubén Méndez Ramos vive en Guadalajara, en donde nació en 1960. Su interés plástico transita por la búsqueda de analogías. Los elementos a los que recurre siempre provienen de la cultura popular, la historia del arte y la publicidad. Ha realizado curadurías, montajes, producciones y diseños museográficos. Trabajó en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el Foro Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo, FITAC, en la Comisión de Planación del PECDA, Jalisco, y en el Instituto Cultural Cabañas. Actualmente es museógrafo de la misma institución. Ha impartido cursos sobre historia del arte, museografía y museología. Fue parte del equipo de filmación de FIL de Tripas Corazón. Participó en el libro Guadalajara, una geografía particular, recién es el arte contemporáneo en los noventas. Y como artista expuesto en Atenas, La Habana, Lima, Los Ángeles, Nueva York y Zúrich. Como les comento, es una semblanza muy, muy resumida. Y para no leer todo, nos gustaría más de Viva Voz que Rubén nos pudiera platicar un poquito sobre su quehacer en el arte. Sabemos que eres uno de los artistas de la renovación del arte en Jalisco, que como lo mencionó, has hecho proyectos de curaduría, de museografía como artista plástico. Y levemente nos gustaría que nos pudieras platicar qué significa para ti ser parte de toda esta renovación del arte en Jalisco. Digo, de entrada es algo que definitivamente sucede hoy en día porque en el momento en el que sucedió, en los noventas, yo no estaba pensando, quiero ser parte de un nuevo proyecto plástico, no solamente en Jalisco, sino que esto, Jalisco tuvo y sigue teniendo personalidades muy importantes en el mundo del arte. Está Carlos Achida y todos sus hermanos, el taller de Bobelinos, el taller de Ceram Casuro, el Patricio Arpenel, como gente que ha incidido de manera muy contundente en el arte contemporáneo de los noventas y como consecuencia de todo lo que sucede después y del cual yo he sido partícipe de manera colateral, pues trabajando y colaborando con mucha de esta gente e incluso siendo amigos, pues, de muchos de ellos. Me tocó en el FITAC cuando Guillermo Santamarina vino a la ciudad de Guadalajara ser parte de su equipo del primer o segundo FITAC, no recuerdo, en los noventas, en medio pues de una serie de condiciones que en ese momento uno apenas percibía y que era, y que después se revelan pues, sí, sí lo entendía uno como algo, algo nuevo que estaba aconteciendo, pero tampoco no percibía uno la trascendencia histórica de este, de ese momento, este, gente en México como es la generación chiclemoscas que después este se convierte en otra cosa, pero ahí por ahí está en la panadería, los quiñones, este, gente que hoy en día es muy relevante no solamente en el mundo del arte de México, sino en el mundo, pues. Excelente, Rubén. Abordando un poquito la experiencia que tienes desde, bueno, entiendo que desde 2015 colaboras con el Museo Cabañas, me comentabas fuera del aire que en el primer periodo fuiste director de curaduría y ahora eres director de museografía, y entiendo, bueno, en algunos artículos que estuve leyendo acerca de, 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 de este tema, se comentaba sobre una de las que, una de las tareas que se te encomendó en ese momento, era crear un acervo de una nueva colección o una renovación de la colección del Museo Cabañas. Entonces, esta pregunta te la hago porque tu obra, Ingrediente Invisible, que en un momento más vamos a mostrar, es una de las obras que obtuvo el premio de adquisición y es parte de la primera colección de arte contemporáneo de la ciudad de León. Entonces, con esa experiencia que tuviste, ¿qué tan importante es para una institución como lo somos nosotros, el Instituto Cultural de León, tener una exposición, una, una colección de arte contemporáneo, primero con tu experiencia y después como artista, ¿qué significa para ti formar parte de esta colección? Bueno, de entrada, cuando yo, yo, cuando a mí se me recomendó esa tarea, no solamente fui el único, hay que decir, porque aparte lo hemos platicado mucho, Mónica Shire y yo, y en realidad después de tanta polémica y tantas cosas que sucedieron alrededor de la selección de artistas, del pago del costo, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de esa colección y creo que es una de las tareas importantes de todas las instituciones, incrementar el acero. Claro que vas aprendiendo y vas entendiendo una serie de condiciones que, que, que se deben de dar para llevar a cabo esto, para mí fue una experiencia de la cual quiero decir, estoy muy orgulloso y sobreviví, que es otra, porque fue como muy fuerte todo lo que, sobre todo el asunto de los medios, pues todo lo que sucedió y aconteció alrededor de ello, sin embargo, ahí está, ahí está la, ahí está la colección, existen lecturas, hay gente muy importante que de ninguna otra manera, hubiera sucedido, también se quedaron muchos en el camino, esto, pero, pero hay gente como muy importante en términos de visibilidad en el mundo del arte contemporáneo, pero también yo quiero entender que también ahí se llenaron huecos y hay históricos y también hay gente muy relevante en términos de la importancia de su trabajo dentro de la plástica local y eso es un asunto muy complicado a veces de decidir y de cómo entender cómo debe de suceder esto, sin embargo, creo que lo que nosotros hicimos fue, entre comillas, porque uno tiene la experiencia de haber revisado las colecciones, por ejemplo, la que tiene cabañas, que tiene varias, te lo prometo que no es una cosa que yo esté diciendo como mentira, pero el origen de muchas de estas piezas se desconoce, es una, es una información que está refundida en el olvido y en la falta de, de entendimiento de cuál era la importancia de entender el, 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 el origen de todo esto que sucedió. Estar en una colección, bueno, yo había tenido una adquisición de una colección pública, que estoy en la, en la colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que también fue una, una, una colección que se formó en los noventas, y estar en la, en la colección de un, eh, de la bien al barco, me parece de verdad, no quiero sonar a, a exceso de entusiasmo, pero me parece un privilegio, y una, y un, este, y, y un gusto, pues, o sea, que es un proyecto como barco, que está dedicado a una zona geográfica de México, que se deslinda del, que, que, que apabulla históricamente a, a este país, y que, eh, y que le dé un primer lugar a, un artista que yo creo que, de entrada, es muy importante, eh, y, eh, que es este, Antonio Tunal, me parece, me parece que, eh, vamos bien, todos, eh, en conjunto por este, por este camino. Excelente, Rubén, muchísimas gracias. Interesaba mucho tu opinión, tanto como, como curador, como gestor cultural, y tanto como artista, y muchas gracias. Rubén, eh, bueno, para nuestro auditorio, comentarles que una de las, la pieza que vamos a mostrar en este momento, es una de las piezas, eh, que fueron adquiridas, y una de ellas, es de, de tu autoría. Entonces, la vamos a, la voy a poner. Esta que voy a poner, no, la voy a, la voy a, la voy a, perdóname, eh, se me movió por acá. Perdóname, Rubén, eh, es que se me. No, no te apures. Me cerró la ventana por alguna razón, y no quiero poner otra, porque quiero poner específicamente esta. Es que participaste con dos piezas, ¿verdad, Rubén? Sí. Una es. Pero, no, no participé, en realidad, eh, propuse dos piezas, pero se quedó solamente una. Así es. Que es, que es, que es, que es, que es la pieza que vamos a ver en este momento. Pero, antes de que nos puedas platicar tú, Rubén, a mí me gustaría decirle a la gente que está viendo, que en vivo se ve increíble, ¿sí? La fotografía, este, en las esquinas y todo lo que son los perfiles del, del marco de la pieza, está hecha con, con hoja, con pintura, es hoja de oro, ¿verdad? Es hoja de oro, sí. Es hoja de oro, que aquí no se aprecia. Entonces, por eso quiero hacer hincapié en ello. Y bueno, que nos platiques un poquito, eh, sobre, sobre tu pieza. Bueno, me gustaría antes, Rubén, si me lo permites, explicar un poquito de la influencia que tienes en la mayoría de tu, de tu, de tu obra, de tus piezas, que viene mucho del suprematismo ruso. Y, también, hablar un poquito, eso sí me gustaría que nos pudieras compartir, y decirle a nuestro público que hace unos meses, precisamente, tuvimos una exposición individual tuya, en la Galería Jesús Gallardo, lo cual me permitió conocer un poquito mejor tu obra. Y, y mucho, además de, de, de esta, digamos, vanguardia, que empieza en, en 1900 en Rusia, vi también muchos discursos que tienen que ver con lo cabalístico y con lo místico. Esta, estas, estas características, las retomas tú desde un inicio en tu obra, o eso, en esta exposición que vimos, curada por Mónica Schida, precisamente, que es una característica de ella. Eh, no, el, eh, en la vida uno va deambulando por muchas condicciones. Y, creo que, digo, yo, yo, siendo muy joven, tuve una, eh, un acercamiento, por decir así, porque no puedo hablar de una formación que estaba más ligada, pues, a los preceptos políticos, eh, marxistas, leninistas, eh, sin, sin tocar, eh, profundidad, porque siempre, eh, la condición, eh, digo, uno viene de un, también de una, de una sociedad judeocristiana, y, y toda esta serie de conceptos que son muy determinantes, eh, de repente se vuelven, uno se vuelve permeable. Entonces, aunque uno tenga atracción por ciertas cosas, eh, también las, también las repele, eh, por ciertas ideologías, por ciertos conceptos que están ligados. La personalidad también nos repele, entonces, yo sí participé, tuve, este, tuve, estuve cercano a mucha gente. Eh, y entonces, todo mi trabajo está ligado a una, al inicio, a una serie de conceptos que son totalmente figurativos. Pues, conforme pasa el tiempo y la vida van causando las emociones y las ideas de uno, pues, va encontrando otros elementos que, que enriquecen el panorama. Y uno se debate, creo, no sé, si todo el mundo, yo sí me debato en términos creativos, en, como en una multiplicidad de personalidades, que todo el tiempo, y más en esta última etapa, estoy tratando de, no de, no de fusionar, pero sí de darle salida a todas, sin que me cause un conflicto. Entonces, seguramente en la exposición que tú, de la que tú hablas, ves pintura muy figurativa, con guiños hacia todo, hacia todos estos conceptos, eh, 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 abstractos y ligados, quizás, sí, al, 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 al concepto, este, ruso, eh, o la implementación de la idea, de la filosofía rusa, de la filosofía rusa, pero también, eh, un poquito más mundado a la idea de la abstracción post pictórica, y todo lo que enarbola Clement Greenberg, que también hay que tener, eh, o también, de repente uno toma cierta distancia para no caer en este doctrinamiento total, pero a esta idea de la pintura como un concepto de verdad en términos de sus dimensiones, es decir, eh, todo esto que recae, obviamente, en la, en la, en la pintura, en, en la abstracción post pictórica, y que habla de forma y color, y de la forma y color también, eh, se deriva el, el, en los conceptos teosóficos de, tras tocar elementos que se liguen a una cuestión espiritual desde el punto de vista visual, y, y sin, y como una intención, porque, eh, estamos hablando, y va a sonar como medio, 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 este, pasado de lanza, pero, porque son cuestiones que, que nada más, este, podemos percibirlas con nuestra condición humana, que es muy limitada, y, 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 y eso está plasmado en una serie de pinturas que, como la que no fue seleccionada, eh, van hacia un, a, hacia un, hacia un conjunto de obras que son, que son, que son este, esa, por ejemplo, que son pinturas negras, y, y, y con un, con un elemento siempre de color, y de, y del uso del dorado, como el, como una cuestión de ligarla también, sí, acuerde, hay que recordar que yo trabajo mucho con la obra de Geritz, entonces, entonces, hay una relación intrínseca, y además, bueno, la parte de la colección de Orozco, que tiene también una, una tendencia, aunque, aunque no sea tan visible, hacia una cuestión espiritual, y, 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 y la, en, eh, exaltación, pues, del espíritu, humano, está de fondo, en todo esto, con toda la cruceza que implica, eh, la realidad y la violencia. Entonces, eh, este trabajo está realizado en esos términos. El cuadro que, el de la selección, a mí, me parece una muy, una muy acertada selección, y me da mucho gusto que, que esté en la colección. Eh, es un cuadro que se puede, eh, me decía Mónica, en algún momento, que cómo lo podamos colgar, en realidad, se puede colgar de todos los lados, menos de espalda, porque, pero, porque, si te fijas, tiene cuatro triángulos, y en realidad, voy a revelar algo, que también, pero el ingrediente secreto, es que se, que si unimos los cuatro extremos del dorado, en realidad, vuelve a formar un, una, un rectángulo, como si fuera una X, y ese es el, esa es la, la parte que no vemos, porque hay una parte de, de la vida, que sí vemos, pero luego hay otra que no, y que, nos toca nada más insinuarla, o pensarla, o considerarla, como, como en nuestro trabajo, que, insisto, pues, es un reflejo muy limitado de, lo que no se puede representar. No me hagan caso. Excelente, Rubén, no, 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 de verdad que, muy enriquecedor todo, todo esto que, que mencionas. Eh, yo tengo más preguntas, pero no tienen que ver mucho con, con esta pieza, en, a lo mejor, en algún momento, podrá hacértelas. Eh, ya nos mencionaste lo del ingrediente secreto. Bueno, ahora, eh, qué, 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 en qué proyectos estás trabajando, además, bueno, de estar en el Cabañas, en la, en la cuestión plástica, tú como artista plástico. ¿Tienes algún proyecto en puerta este año que nos pudieras compartir? Eh, me tiene muy, no quiero adelantarlo porque hoy en día la condición de la pandemia, este, nos ha, nos ha también revelado que todo es susceptible de cambio, y, y todo, toda nuestra realidad, o toda nuestra condición, la condición está suspendida de unos, de unos, de unas, de unos alfileritos. Entonces, estoy, estoy trabajando un proyecto muy amplio que es un recuento, no quiero decir un, este, una retrospectiva, porque no sé que todavía, que va a suceder en un espacio, este, este, importante, que obviamente no es el Cabañas, en Guadalajara, y que, y que implica mucho trabajo, y es para el 2022, y entonces, estoy, estoy trabajando en ese, en ese proyecto con, con, con un equipo que, ya que me dejen revelarlo, lo diré, pero es muy, pero es, es lo que me tiene en estos días, eh, muy entretenido, porque, porque, porque es, eh, torpemente nunca hice un registro de dónde estaba mucho de lo que he hecho en mi vida, como creador, entonces, hay que hacer un recuento, hay que retomar imágenes, es, ves, llamadas a los amigos también. Hacer, sí, hay que, es, es una chamba muy grande, por, por suerte, hay tiempo, y en eso, eh, en eso estoy, va a suceder en el 2022, y yo sigo, y yo sigo trabajando series, eh, unas que son figurativas, otras que son, que son abstractas, y, y en una constante, idea, de ver cómo, en un momento, estas series, se, 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 se hacen amigas, y se encuentran, de una manera, ya sea, no sé, violenta, o, o, amable, pero, que se encuentren, entonces, no sé qué va a pasar, ni cómo, hay, hay ideas, de cómo, de cómo lograrlo, cómo trasladar esto también a elementos más físicos, elementos más juguetones, que, que a veces también ser, meterse también en procesos creativos tan, eh, no te, no te permite, no te da chance de ser un poquito más libre, y, y, y relajado, entonces, eh, en eso, en eso estamos, que suceda lo que tenga que suceder, este, siempre en términos de, no, de, de echar nada más el interés, eh, entre comillas, por el arte, porque, si sucede un premio de adquisición, como el que está sucediendo ahora, pues, no voy a decirles, no, no se los vendo, porque me interesa, es otro, no, digo, que sucede lo que tenga que suceder, pero prioridad siempre va a ser, este, la libertad creativa, y el arte como un principio, y como un paradigma. Es, me, es, me hace muy interesante, Rubén, porque, bueno, tú, como en tu formación, como comentábamos, también eres, eres, eres curador, eres museógrafo, entonces, este, retrospectiva que me estás comentando, perdón, eh, de obras figurativas, de obras abstractas, pues, para ti va a ser algo muy, muy divertido, como dices, muy emocionante, que tú mismo, con estos conocimientos que tienes, logres que, que dialoguen las obras, ¿no? Digo, digo, seguramente, como me comentas, tienes un equipo atrás de ti, pero se me hace muy interesante, tú, como persona, que puedas tener una visión, este, y estar produciendo obras, tanto figurativas, como abstractas, al mismo tiempo, me parece, una, una cosa, no, nada fácil, y que seguramente tendrás mucho éxito, y ojalá nos puedas compartir pronto, cuando tengas ya, algunas noticias al respecto. Sí, no estoy inventando, digo, hay, 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 hay artistas que, obviamente, eh, transcienden lo figurativo, y, y al final, de su época, se van convirtiendo en artistas más sintéticos, o quizás viceversa, ¿no? Ahorita no me cae, eh, a la memoria, algo así, pero, luego hay quien lo vive, lo vive en todo su trabajo, ¿no? Está Gerard Richter, que te presenta tanto una pieza, él se va a los extremos, una, una pieza increíblemente bella, hiperrealista, este, y luego te, te presenta unas piezas monumentales, este, eh, abstractas, también increíbles, y, eh, creo que es una, creo que es una, creo que cuando uno lo asume como un, como una pulsión natural, y lo entiende, y trata de resolverlo, es lo que, a fin de cuentas, lo que vale, y la, y la, y la obra lo, 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 transmite, estoy hablando con un montón de clichés, pero a veces, esa es la realidad, pues, o sea. Claro. Eh, eh, y sí, el, el, el equipo, el equipo, que yo, yo no tengo un equipo atrás de mí, en realidad el equipo me capturó, y es gente talentosísima, está bien padre, y yo me dejo guiar, porque muchos son muy jóvenes, y muchos más talentosos, y mi pregunta es, ¿por qué yo? Si hay más gente, más, con, pues, más talentosa, pero, como ahora estoy en la etapa de no cuestionar mucho, entonces dije, denle, vámonos, ¿cómo va? Seguramente va a ser un éxito, Rubén, muchas gracias, yo, por mi parte, sería todo, no sé si tengas algo más que agregar, eh, y, por supuesto, lo que nos importa mucho es que tú vengas a ver la pieza, Rubén, eh, que yo sepa, no has venido, y nos gustaría mucho contar con tu presencia. No, pero me voy a dar una vuelta. Tengo intereses familiares hoy en día en San Juan y estamos a una horita, creo. Acerquita, sí. Y además venden muy buenos zapatos por ahí también. Muy bien, pues por acá te esperamos. Muy bien. Y muchísimas gracias por tu espacio, por el tiempo y por esta charla tan enriquecedora. Y felicidades por el proyecto. Mi deseo es que continúe y que se vean beneficiados ustedes y seguramente también muchos más artistas. La comunidad de León, que es muy próspera. Y pues adelante. Felicidades. Muchas gracias por tus buenos deseos, Rubén. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Recuerden que estamos abiertos de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. Los esperamos. Hasta luego, Rubén. Gracias. Que estés bien. Hasta luego, Oscar. Gracias. Gracias. Gracias.